Mediante el establecimiento de sinergias y alianzas estratégicas establecidas con instituciones, organizaciones y agencias de cooperación, tanto nacionales como internacionales, Pridena ha logrado incidir sobre las situaciones humanas de la niñez y la adolescencia de nuestro país a través de la investigación, la divulgación, discusión, diseño y puesta en práctica de estrategias para la construcción de ciudadanía, así como la incorporación del enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia en los diferentes procesos estratégicos de decisión pública. Logramos desarrollar estrategias del trabajo con población de niños y niñas y de adultos mayores, también padres y madres. En este caso, lo que se quiere lograr precisamente es un desarrollo e inclusión en la política pública. Gracias a la labor de extensión docente, Pridena ha generado cursos, seminarios, foros, simposios, entre otros, para analizar la situación de las niñas, niños y adolescentes en Costa Rica en temas de pobreza, exclusión social, acceso a la educación, violencia, explotación sexual comercial, trabajo infantil, entre muchos otros, forjando con ello espacios críticos y propositivos a profesionales, estudiantes y público en general. Y dentro de los ejes que tiene el programa, uno de ellos es el de extensión docente. Desde este eje lo que se procura son ofrecer diferentes espacios de formación crítica, cursos, simposios, encuentros, jornadas, que contribuyan al ejercicio de los distintos profesionales que se vinculan a la política pública en materia de derechos humanos de niñez y adolescencia. El contacto con las situaciones vividas por la población de niños y niñas, así como de sus familias, abre los espacios socioeducativos que permitan ir generando los cambios necesarios en las formas de comprender y construir la noción de derechos. Trabajando en localidades como Limón y Sarapiquí, por ejemplo, durante el año 2015, Pridena inició una serie de talleres también en tirraces de Curridabat para crear espacios socioeducativos que permitan ir generando cambios.